Hola, soy el agente Brihuete y os voy a explicar cómo hacer una captura de pantalla en Windows Phone 8. Para hacer la captura de pantalla en vuestro Windows Phone 8, simplemente tendremos que mantener apretado el botón de encendido y el de volver a casa de Windows durante unos segundos. Y ya estaremos hecha nuestra captura de pantalla.